Como muchos de ustedes ya han descubierto, la primera mitad de la novena temporada de My Little Pony ya está disponible en inglés. Resulta que la versión italiana tiene un servicio on demand, que también incluye copias en inglés. El 90% de las veces, alguien los publica en los comentarios a través de las redes sociales, por lo que no son del todo difíciles de encontrar. Pero en la cadena las noticias My Little Pony no va a comenzar a entorpecer cadenas enteras de comentarios, por algo que técnicamente es un lanzamiento oficial. Algunos conceptos de estos episodios ya se han elaborado basándose en los cómics y libros de My Little Pony, por lo que si está evitando los spoilers, no sabría la diferencia de todos modos. Esto incluye personajes. Si se trata de un spoiler descarado de la trama de episodios, se ocultará, pero los personajes de los próximos episodios que interactúan, no es algo que perseguiremos a menos que sea uno nuevo, nunca antes visto. Es una lástima que no tengamos celebraciones de fandom todos los sábados, ya que muchos lo están viendo temprano, pero todavía podemos divertirnos mucho con eso. Cubriremos los primeros lanzamientos oficiales del canal, junto con los habituales de Discovery Family en los Estados Unidos. Esperemos que la segunda parte de la temporada sea más tradicional, pero en este punto estoy bastante segura de que a Hasbro, no le podría importar menos. De todos modos, esta temporada lo está rockeando hasta ahora, así que tenemos mucho que celebrar a pesar del caótico calendario de lanzamientos. Soy la decana Cadence, y esto fue En Reporte. ¡Suscríbete al canal!